Agradecerles a ustedes que hayan tenido la diferencia de venir. Recién tuvimos una conferencia de prensa que fue bastante halagueña con la presentación de los nuevos oficiales de la policía que han venido para el operativo Sol. Y ahora, que creo que esto es muy importante para todos los empleados municipales, el acuerdo que hemos llegado en las paritarias que se sesionaron en el día de ayer con todos los gremios presentes, más el Ejecutivo presente. Hemos llegado a un acuerdo que me parece que es muy importante. Hubo muy buena predisposición de los distintos gremios que están aquí presentes, más uno que en este momento, por razones personales, va a llegar a la firma. Creo que el aumento, me parece que es un aumento importante, porque este aumento, desdoblamos la paritaria, la paritaria no va a ser hasta fin de año, sino va a ser hasta el mes de julio. Y el aumento, hasta el mes de julio, va a ser de un 110%. Realmente estamos con un 110% que deja muchas dudas, porque no sabemos, está trabajando tanto la Nación como la provincia con el presupuesto del año 2023. y no sabemos de acuerdo... Ahí viene Tacacho, mirá. Adelante, Tacacho. Deja muchas dudas, porque realmente no sabemos cómo va a terminar esto, que me parece que es importante. Pero bueno, yo voy a dar... Después vamos a leer el convenio, pero yo a grosso modo voy a decir que el convenio implica, sí, un aumento del 110%, calculado sobre el salario básico del personal administrativo. El básico actual es de 72.686 pesos con 37 centavos. El básico a marzo, que lo que interesa va a ser de 87.223 pesos con 65 centavos, y vamos a terminar en junio con un aumento de 101.760 pesos. Pero este acuerdo semestral me parece que tiene algunos ribetes importantes. En enero, que es un mes complicado para nosotros, pero es un mes complicado pensando en los trabajadores que tienen un mes complicado, en enero vamos a dar un aumento del 40% de la bonificación remunerativa, que representa 30.000 pesos más. En febrero vamos a dar un aumento del 15% de la bonificación remunerativa, que representan 10.000 pesos más. En marzo vamos a darle al básico municipal un 20%. En abril le vamos a dar un aumento del 15% de la bonificación no remunerativa, que significan 10.000 pesos más. Y en junio vamos a dar otro aumento al básico del 20% más, lo que haría un 101.760 pesos con 92 centavos. Es decir, que el aumento total implica un 110% al mes de julio. Bueno, además de lo que agregó el Intendente, vamos a establecer en la lectura la primera cláusula, que es la que establece punto por punto en detalles cómo van a ser los aumentos. El aumento está otorgado todo el personal municipal, excepto el personal incluido en la carrera médico-hospitalaria, que va por otra ley, que es la ley 10.471, que tiene una paritaria por separado. El aumento para el primer semestre es, como dijo el Intendente, el 110% y se va a abonar de la siguiente manera. A partir del mes de enero de 2024, inclusive se acuerda el pago de un incremento de la bonificación remunerativa no bonificable en un 40% sobre el básico vigente al mes de diciembre de 2023, lo que equivale a la suma de pesos 30.000, quedando constituida entonces la bonificación durante el mes de enero en una suma total de pesos 51.000. Digamos, los 30.000 se suman a los pesos 21.000 que ya viene cobrando el personal municipal. Después, a partir del mes de febrero, se incrementa la bonificación también remunerativa no bonificable en un 15%, lo que equivale a la suma de pesos 10.000, quedando entonces constituida al mes de febrero dicha bonificación en un total de 61.000 pesos. A partir del marzo, se acuerda el incremento del básico, del sueldo básico vigente a diciembre de 2023 en un 20%. En el mes de abril, la suma remunerativa no bonificable también va a sufrir un incremento del 15%, lo que equivale a 10.000 pesos más, quedando entonces constituida dicha bonificación a partir del mes de abril de 2024 en una suma total de pesos 71.000. Y a partir del mes de junio, se incrementa también el salario básico en un 20% más, lo que constituye, como dijo el incremento, un incremento total del 110%. Además, bueno, las partes que damos dentro del marco de la Comisión Asesora de Relaciones Laborales Municipal, constituida de manera permanente para ir monitoreando el cumplimiento del convenio, ir monitoreando el contexto del país y las finanzas municipales. y a partir del mes de junio nos volveríamos a reunir ya para empezar a hablar sobre las pautas salariales del segundo semestre. No sé si algún compañero representante sindical quiere manifestar algo. Buen día. Bueno, yo fundamentalmente agradecer a la mesa paritaria la buena predisposición que tuvieron todos los integrantes, pero fundamentalmente agradecer a los compañeros que hoy por hoy lo están pasando mal y, bueno, entienden y tienen paciencia de que la situación es durísima, de que la incertidumbre nos está matando todo porque realmente no sabemos cómo seguimos. Pero bueno, había que cerrar una paritaria porque la gente hoy por hoy necesita tener una respuesta urgente en su bolsillo, así que nos pareció lo mejor hacerlo de esta manera, poner un dinero en el bolsillo el primer mes de enero que no pasaba hace bastante tiempo por una cuestión de vencimiento del municipio y eso, generalmente se empezaban a pagar los aumentos después de enero. Así que, bueno, agradecer y estar pendiente de los movimientos que puedan suceder. Sabemos que la economía, sabemos todo cómo está, así que, bueno, tener paciencia y seguir luchando. Muchas gracias. ¿Cómo va para la CISCO? Y no va a los primeros aumentos para los concejales, ni la planta política. ¿Y la pica para su gestión poder llegar a este acuerdo con los municipales en el contexto económico que atraviesa el país? ¿Qué significa? Mucha preocupación. Y te voy a decir por qué la preocupación, de poder cumplirlo. Porque es un 110% en el semestre, pero no había, como está en el semestre, puede llegar a complicarse. No sabemos lo que, a qué atendernos, no a nivel provincial, sino a nivel nacional. Si así pudimos ver cómo sesionaron las cámaras, que no sesionaron, y que fue bastante tumultuoso todo, y como viene la situación y como vienen los aumentos, esto solamente es una gota de agua dentro de un vaso. Es decir, pero no tenemos ninguna otra posibilidad. Estamos empeñados en tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero me significa mucha preocupación de poder cumplirlo y de que nuestros vecinos, que nuestro vecino que le hemos brindado, me refiero a todos los vecinos de nuestro pueblo, pueda de alguna manera poder pagar las tasas municipales. Fundamentalmente hay dos tasas que son prioritarios acá, que es la de seguridad de higiene y la tasa de reviar. Ojalá los productores agropecuarios que han pagado en demasía en los últimos días, pero que, y ojalá la situación los beneficie, como lo benefició la cosecha de trigo, le beneficie la cosecha de maíz y la cosecha de soja, esperemos poder pagar y poder cumplir con nuestros empleados municipales. Y si hay algo que no funciona, voy a ser el primero en salir y decir, mire, no puedo cumplir, pero usted es un convenio ambicioso, porque en junio estamos hablando de... tenemos la paritaria nuevamente, para ver qué podemos mejorar de los magros salarios municipales. Lo que sí me importa, y lo que sí me parece que es importante, es llevar ese magro básico que tienen al 110%, más los que cobren en manos, la plata fresca que cobren en manos, en algo va a ser beneficioso. Tenemos, más sobre todo en el hospital, en hospital están cobrando el PAMI, están cobrando algunas cosas más, que lo beneficia la recaudación, es cada vez más importante, porque cada vez son menos las obras sociales, la gente que tiene obras sociales, sobre todo las obras sociales de importancia, que llámese OSDE, Avalian, etcétera, etcétera, hay gente que no puede pagarla, hay dos aumentos seguidos ahora, que vamos a seguir en el hospital, poniéndole todo el esfuerzo necesario, poniéndole todas las pilas en los distintos lugares, para que la cosa pueda funcionar. Más un aumento de combustible, de no dado, ya está un dólar, y creo que hay otro aumento más en funcionamiento, dentro de poco, que nos preocupa muchísimo. Es decir que, poner todo lo que sea necesario, eso significa la preocupación que tengo, de poder cumplir, con lo que vamos a firmar ahora. Si lo vamos a firmar, es porque creemos que lo vamos a cumplir. Pero, que Dios nos ayude.